Y ni tan canoa rancha que tu me mandaste trae Ya vienes rompiendo el agua solo por venir llave Y ni tan canoa rancha que tu me mandaste trae Ya vienes rompiendo el agua solo por venir llave Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata nos han cochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata nos han cochao Adiós canoa, me voy pa' vete Rayando la brora, me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' vete Canoita adiós, me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora, me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós canoa Me voy pa' vete Ay rayando la brora, me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' vete Rompiendo la bruma, me voy pa' vete Canoita eh Música 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 Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós, Canoas Te voy pa' vete Rayando las broras Te voy pa' vete Al son de la luna Te voy pa' vete Rausciendo las brumas Te voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay, adiós, Canoas Te voy pa' vete Rayando la aurora, me voy pa' meter Al son de la luna Adiós canoa, me voy pa' meter Al son de la luna, me voy pa' meter Rayando la aurora, me voy pa' meter Rompiendo la bruma, me voy pa' meter Canoita adiós, me voy pa' meter Canoita adiós, me voy pa' meter Adiós canoa, me voy pa' meter Ay, adiós canoa, me voy pa' meter Canoita adiós canoa, me voy pa' meter Canoita adiós canoa, me voy pa' meter